Es oficial. Trump anuncia al senador J.D. Vance como compañero en la vicepresidencia de Estados Unidos. Donald Trump ha elegido a el senador J.D. Vance como su compañero de fórmula para las elecciones de Estados Unidos en noviembre. El anuncio fue hecho por las redes sociales del magnate y expresidente de Estados Unidos, mientras se lleva a cabo el conteo de votos para la candidatura de Trump en la Convención Nacional Republicana en Milwaukee, Wisconsin. Se espera que en la convención Trump dé oficialmente el anuncio de quién asumirá la vicepresidencia de Estados Unidos en caso de llegar a la Casa Blanca, poniendo fin a semanas de especulación y rumores. Hasta el momento el candidato no ha subido al escenario de la convención. Después de largas deliberaciones y reflexiones y teniendo en cuenta los enormes talentos de muchos otros, he decidido que la persona más adecuada para asumir el cargo de vicepresidente de los Estados Unidos es el senador J.D. Vance, del gran estado de Ohio, informó Trump. ¿Quién es el senador J.D. Vance? Vance es el senador por el estado de Ohio, reconocido por su notable trayectoria tanto en el servicio militar como en el ámbito académico y empresarial. Vance sirvió honorablemente en el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos antes de graduarse con honores. De la Universidad Estatal de Ohio, en solo dos años. Posteriormente obtuvo su título de abogado en la prestigiosa Facultad de Derecho de Yale. Vance alcanzó la fama con la publicación de su libro El Billy Elegi, un éxito de ventas que fue adaptado a una película. Su obra es conocida por su defensa apasionada de los hombres y mujeres trabajadores de Estados Unidos. Además de su carrera literaria, Vance ha tenido éxito en los sectores de tecnología y las finanzas. Durante su campaña, J.D. Vance se ha centrado en apoyar a los trabajadores y agricultores de estados clave como Pensilvania, Michigan, Wisconsin, Ohio y Minnesota, entre otros. Su dedicación a estas comunidades refleja su compromiso con los valores y necesidades de los ciudadanos a los que representa. Con la nominación oficial de Trump y la designación de J.D. Vance, el partido republicano se prepara para una intensa campaña electoral. La convención ha reafirmado el apoyo a Trump, quien ya cuenta con los votos necesarios de los delegados para asegurar su candidatura. El estadio Fisserv, donde se lleva a cabo la convención, está fuertemente custodiado y decorado con globos rojos, blancos y azules, listos para la clausura festival tras el discurso final de Trump el jueves. La seguridad ha sido una prioridad tras el ataque de Butler, y el evento se ha desarrollado sin incidentes hasta el momento.